Ya basta corazón, ya ves, ya ves que no nos quiere, olvídala Léate al ritmo de las inquietudes, esperanzas y decepciones Esta canción está hecha a base de los sentimientos de los corazoncitos enamorados De los corazoncitos ilusionados Es la música un judebre de Florida Vázquez Es mi dolor para los pies Y los brillantes de tu corazon Corazon Y este dolor que hay usted a causa de mi corazon Procura pues corazon, no sufras por ese amor Y este dolor que hay usted a causa de mi corazon Procura pues corazon, no sufras por ese amor Dijo de tu corazon, algún día me dirás Hay que saber aceptar lo bueno, lo malo, lo malo en el amor Dijo de tu corazon, algún día me dirás Hay que saber aceptar lo bueno, lo malo, lo malo en el amor Como le explico a mi corazon, que ya no vas a volver nunca mas Ay corazon, corazon, olvido Recuerda Recuerda Que por el amor no se muere en esta vida Lo que muere Son las ganas de luchar por esa persona Amigo mío Amigo mío Calma y paciencia Todo pasa por algo en esta vida Tan bonito fue amar Es muy difícil dejar Otra vez quiero besar Muy difícil olvidarte Tan bonito fue amar Es muy difícil dejar Otra vez quiero besar Muy difícil olvidarte Déjate como razón Algún día me dirás Hay que saber aceptar lo bueno, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo En el amor Dejo de tu corazon Algún día me dirás Hay que saber aceptar lo bueno, lo malo, lo malo, lo malo A veces Tienes que renunciar a personas No porque no te importe Sino Porque tú no les importas a ellas Los maestros de la música Estorio Vázquez Florita Vázquez Beatriz Vázquez Jason Vázquez Julián Lizarazú Jorge Nervajo Efraín Media Seguimos Seguimos Con la humildad de siempre Y este dolor que hay usted A causa de mi corazón Procura pues corazón No sufras por ese amor Y este dolor que hay usted A causa de mi corazón Procura pues corazón No sufras por ese amor No sufras por ese amor Dejo de tu corazón Como un día aprenderás Hay que saber aceptar lo bueno, lo malo, lo malo Lo bueno, lo malo, lo malo, lo malo Canciones Hechas a base de amor Y melodías En la interpretación de los hermanos Vázquez Junto a los brillantes de tu corazón Junto a los brillantes de tu corazón Cintura, 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 cintura ¡Esta ya!